amigos me pidieron los descantes para ir de un tono a otro uno le llaman descantes otro le llaman pasatonos y no sé qué otros nombres tengan no recuerdo el nombre del compa que me lo pidió para mencionarlo tengo mala memoria yo para para esto miren primero vamos a escuchar y luego entramos en explicaciones tenemos aquí con nuestro cursor que vamos a empezar a ir este no no lo estoy grabando con cámara porque a pesar de que tengo el cantar si hay el ciberringer tengo como cuatro editores de vídeo y y pues todavía no lo sé manejar no les hay así es que eso lo estoy firmando ojalá que les quede claro si no les queda muy claro lo ponen en pantalla completa vamos a escuchar qué es lo que les puse y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya están dando una idea Arriba les estoy poniendo un pequeño aviso Que dice, por ejemplo, que esta sección es para ir al tono de mi Y aquí empieza la nota, pero ustedes como se van con la tablatura Empiezan la quinta cuerda, el segundo trasto, etcétera Eso ya lo conocen, ¿verdad? Cómo seguir la tablatura Y aquí forman el tono de mi Para que se oiga el... Para que se oiga el... ¿Verdad? Este es para ir a mi, para ir a la, para ir a re, para ir a sol, etcétera Para ir a fa, para ir a si Este de para ir a fa, es muy bonito, pero hay que darlo... Se usa el fa sostenido menor, se usa mucho en los boleros que se tocan en la mayor Conviene aprenderlo esto y luego después a ver qué más tibles paso acerca de ese Entonces, así como están viendo que transcurren estos en ese orden Si ustedes tocan, si ustedes tocan al revés Si ven mi curso, ¿verdad? Aquí está Si tocan esta nota Y luego esta Y luego esta Y luego esta Y luego esta Van a caer a la tónica de esta nota Que es un sí Y al caer a esa tónica de ese sí Hacen la pisada de sí Y para eso les va a servir, ¿verdad? Cuando sea en avance, para arriba Van a caer a mi Cuando sea en retroceso, van a caer a sí Lo mismo va a pasar con la Si ustedes tocan estas en ascenso Si las tocan al revés Primero esta Ojalá que vean mi cursor Luego esta Luego esta Y luego esta Van a caer a la tónica de esta Que viene siendo un fa Es Es un fa sostenido Van a caer a un fa sostenido Y tienen que ahí Tienen que hacer esas pisadas Correspondientes al fa sostenido De estar en el tono del la Están en el la Y le dan al revés Y van a caer al fa sostenido Para ir a re La misma Y lo mismo La tocan al revés Primero esta nota Luego esta Luego esta Y luego esta Y van a caer al sí Al tono de sí Y así sucesivamente La resolución de los descantes Se le pueden meter Hay muchas variantes Pero la regla fundamental E importante Es Que la séptima nota Sea la que mande En este caso esta es la séptima nota Sea la que manda La que manda A esta La séptima nota Necesita una resolución A la octava A la tónica Entonces cualquier adorno Que hagan ustedes Siempre tienen que Previamente dar la séptima Y luego la tónica Si van a Si quieren ir a la A fuerza A fuerza Antes tienen que ir un sol sostenido Que es la séptima Porque ese exige caer en la Esa es una regla muy importante Para los adornos debajo Siempre la penúltima Es la séptima La séptima es la anterior Si yo les hablo de un sol ¿Cuál es la anterior al sol? Pues el fa Pero como es medio Medio tono nomás Entonces el fa sostenido Es la séptima del sol Espero que Espero explicarme bien Pues allá cuando Cuando aprendan a manejar Los editores de video Posiblemente les haga Cosas más claras Pero mi alzay Lo ponen con pantalla larga Con pantalla grande Y yo creo que les va a servir Así es que eso es Todo por el día de hoy Gracias Ahí nos están leyendo Se los voy a pasar por último Como despedida Los editores de video Los editores de video Bueno es todo Que pases varias noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.